Errores he cometido varios, afortunadamente al final no fueron tan graves y yo creo que lo que aprendí es que trata de aprender de tus errores pero antes de cometerlos también, no cometer errores graves que son irreversibles Bueno, yo cambiaría la mentalidad de mucha gente hacia un pensar más hacia el futuro, cómo conservar nuestro planeta Mi nombre es Jürgen Malkner, soy profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey soy líder nacional de investigación en ciencia y tecnología del agua ¿Tres palabras que puedes decir? Perseverancia, respeto, exploración ¿Cuál es el mayor reto que has encontrado en tu país? Adaptarme a los cambios de países ¿Qué es lo que más te hace? Chistes mexicanos ¿Cuál es el mayor reto que has encontrado en tu país? Pues me gustaría decirle que sueña y que esté pensando cómo enfocarse para lograr el sueño ¿Comida favorita? Comida favorita, el mole ¿Cuál es el mayor reto que has encontrado? Trabajar en exceso ¿Qué es la última reto que te gustaría que te recuerde? Que me recuerden como buen padre, como buen esposo y como un profesor investigador que ha inspirado a algunos alumnos y colegas ¿Qué es lo que te gustaría que te quería? ¿Cuál es el mayor reto que te Looks Demorado? Entreguida ведь por su了ificación Gracias.